El presidente ilegítimo de Venezuela El loco sordo Guaidó ¿Qué busca usted con este ataque? Y defendiendo al TIAR Primero con la defensa del TIAR Usted ayuda a Guaidó a que no intervengan Militarmente en Venezuela Con ese apoyo que usted le está dando al TIAR Y por otro lado Usted se está ganando La benevolencia y la gracia de Guaidó Cuando usted ataca A tres de los más sacérrimos Denunciantes del comportamiento de Guaidó Y de todos los corruptos que han existido En toda esta época ¿Por qué usted está haciendo esto? Simplemente porque usted es el abogado De una empresa llamada Highway International Investing Corporation Empresas mineras Que tuvieron un conflicto Que usted llevó en el 2011 Demandando a la República de Venezuela Por mil millones de dólares Lo cual en este momento Debe estar alrededor de los mil Quinientos millones de dólares Esa demanda que usted introdujo Con un tribunal de arbitraje Donde inclusive, por cierto Apareció defendiendo a Venezuela Un gran amigo Juan Carlos Cuenca Juez de Venezuela A favor de Venezuela Usted tuvo ese litigio Y Alambrú del Carías Y Valerio de Amico Apareció también por ahí como accionista Este... En ese litigio que usted tuvo Que fue perdido en el 2013 Y que usted perdió Se le negó porque La falta de jurisdicción del tribunal No era competente del tribunal Total que Le dieron, como decimos Vulcialmente los abogados Le dieron un tremendo palo en la cabeza Doctor Mejravi Ya sé que usted anda dándole vuelta a Guaidó Para ver si le paga Esos mil quinientos millones de dólares Que le jueguen A esas empresas mineras Que usted representa Y de las cuales director Está dándole vuelta a Guaidó Porque sabe que Guaidó Ya pagó los bonos 2020 Y pagó unas grandes comisiones A los que hicieron esos trámites Doctor Mejravi La careta del ganero solitario Se le quedó ya sin careta a usted Ya se descubrió el porqué Usted está peleando Contra opositores Legalmente Y... Bueno Largamente reconocidos Así que Vamos a ver si cobra Los mil quinientos millones de dólares A favor de esas empresas mineras Que tenían una concesión En unos lotes Allá en el Estado Bolívar De oro Y de diamantes Doctor Mejravi Parece que ahora También tiene un conflicto Que no ha podido resolver El mismo Siendo experto en la materia Un conflicto que tiene El planteado Porque ya lo he visto En varias entrevistas Con Patricia Poleo Con Marcano Y con otras Y sus tuitas Que he estado leyendo Últimamente Un conflicto Que él mismo Ha formado Porque ha llamado Dictadores A uno A una persona Que eso es Que te conocía En Venezuela Y a nivel internacional Como son Wilfredo Bello Alberto Franceschi Dígame García Banchi Que tiene años Peleando en esos twitter La liberación De Venezuela Y buscando La libertad Para salir De la dictadura Yo creo que El doctor Andrés Se echó Una bien equivocada Apreciación De lo que Esas personas Anteriormente nombradas Dicen Cuando quieren Una dictadura Ellos hablan De dictadura En el sentido Coloquial De la palabra Porque Venezuela Realmente necesita Una dictadura Pero bajo el imperio De la ley Una dictadura Que es la que existe En los Estados Unidos Aun cuando tienen La libertad más grande Del mundo ¿Por qué? Porque esa dictadura De la cual Pienso yo Y así lo he leído Y así lo he entendido Cuando ellos Se expresan De la dictadura Es poner mano fuerte A Venezuela Cuando se Logre recuperar Y liberar De la dictadura Que en este momento existe Ellos hablan De la mano dura Y hablan de Dictadura Porque entiendo yo Que es la forma De que el país Tiene que encontrarse Bajo un imperio De la ley fuerte De que tiene que ser Respetado El Estado de Derecho Y que tienen que ser Respetadas las normas Jurídicas establecidas Para poder controlar A una nación Que en este momento Venezuela se encuentra Totalmente loca O sea La anarquía es total Y todo el mundo Hace pues lo que le da la gana Nadie cumple la ley Y todo el mundo Viebla Lo establecido En el Estado de Derecho Que anteriormente existía Por eso creo Que el conflicto Que armó El doctor Migravis Le va a ser muy difícil Recoger ese trapo Que tiró al ruedo Porque Él se equivocó Con la apreciación De esta persona Y diera la impresión De que no la conociera Pero después Hoy Oyendo una entrevista Que tuvo con Patricia Poleo Él reconoce Como presidente legítimo Al señor Locosordo Guaidó Cuando realmente No es ningún Presidente legítimo Y eso lo sabemos Los abogados Que sabemos Un poquito De derecho El señor Guaidó No es ningún Presidente legítimo Porque él violó Lo establecido En el estatuto De transición Creado por la propia Asamblea Que él preside Y no me venga El señor Migravis El doctor Migravis Con ese currículum Que tiene Con tremendas asesoras Que tiene jurídicas En su bufete Porque tiene Dos abogadas Extraordinariamente Preparadas también Y no me venga A decir él Que ustedes no han estudiado El estado jurídico En el cual El señor Guaidó Ejerció Ilegalmente Esa presidencia Interina Que está usurpando Porque el usurpador Viene a ser Guaidó Y no me venga El señor El doctor Migravis Ahora decirme Que es un presidente Legítimo Con todo el conocimiento Que aparece En su currículum De abogado Y todos los abogados Saben La violación De los cosordos Guaidó Él no es ningún Presidente interino Simplemente Le han seguido El juego Al señor Donald Trump Se lo convirtió En el presidente Legítimo de Venezuela Y logró El apoyo De 60 países Pero si vamos Al escrito derecho Se sabe muy bien De que el señor Guaidó No es presidente Un carrizo De Venezuela Es un usurpador Como el usurpador Maduro Peor que el usurpador Maduro Porque se está Provejando De la bonanza De ser oposición Conchupante Una oposición Engañosa Una oposición De mentira Que él ha utilizado Para su beneficio El beneficio De todos ellos Así que el doctor Migravi No me venga a decir De que es un presidente Legítimo En vez de denunciar A Guaidó Él denuncia A tres luchadores Que tienen años Luchando contra la dictadura Aparte de eso El doctor Migravi Agarra como su bandera El TIAR El TIAR El tratado interamericano De ayuda recíproca No me venga a marear A mí Con las palabras Que él utiliza El verbo que utiliza Para engañar A la población Que trata de entender Cuál es la posición Del señor Migravi Si él se estudió Bien el TIAR Él sabe muy bien Que ese tratado Lo que hace Es obstaculizar Cualquier intervención Armada Que venga En ayuda De nuestro país Esa es la triste realidad Porque si uno se lee Los artículos del TIAR ¿Verdad? Es un tratado Para proteger A los países Que firmaron Ese tratado En los cuales Prácticamente Están todos los países Del continente americano Contra la invasión De otro país O sea ¿Qué significa eso? Que si los Estados Unidos Quieren intervenir Con las armas A Venezuela Para salir De la dictadura Le van a caer encima A todos los que están Dentro del tratado Del TIAR Porque eso es lo que Establece el TIAR Así que no me venga El doctor Migravis Ahora A sacar la bandera Del TIAR Cuando él sabe muy bien Que el TIAR Es un obstáculo ¿Verdad? Grandísimo Que tiene Venezuela Para que los Estados Unidos Intervengan En un conflicto Amado contra el país Para poder sacar A la dictadura Asimismo ¿Por qué no hace mención Al 187.11 De la constitución Vigente de Venezuela? Aunque a uno No le gusta la constitución Pero es la que está vigente Y es la que manda Y es la que Supuestamente Deberíamos rescatar Como se ha dicho 500 jueces El 187 Establece Una autorización De la asamblea nacional Para pedir ayuda militar A cualquier país Que le dé la gana Y eso no lo ha hecho Y eso no lo reclama El doctor Migrado Y no Se pone a pelear Con tres personas O cuatro personas Que tienen años Luchando más que él Porque Yo no estoy viendo Que apareció ahora Dígame la peli Que tiene con García Abrams Cuando García Abrams Ha sido uno De los luchadores Más grandes Que ha tenido Los Twitter En el mundo Alberto Franché Quine Y se ve Y el Wilfredo De ellos Mucho menos Entonces Doctor Migrado Creo que el conflicto Entre el cual Usted es experto En solucionar Se le enrolló Se le enrolló El papagayo Así que Yo le pido Que lo desenrolle Y que diga la verdad Si usted es un enviado De Guaidó Si usted es un enviado De la gente de Guaidó Para voltear la tortilla Otra vez a favor de él Por favor aclare ese punto Porque es bien interesante Saber Si usted pertenece A esa Operación avispa De los infiltrados cubanos En los años 90 Si pertenece A ese grupo Que está formando Guaidó Para infiltrar A los verdaderos opositores Buenos días Muchos gustos Hasta luego